Ok Perfecto, vamos Camino y se acomoda, venganse para acá Linda, muy bien, ya usted sabe lo que tiene que hacer Si es que te estás acercando a una, avanza al lado contrario Si está listo, puede salir Ok, acá Estamos sintiendo el efecto de la deriva Ves que usted quiere venir directo, te lo vas como cangrejado El ala te está tirando como hacia un lado Es una cosa así Echa el cuerpo hacia la izquierda Echa el cuerpo hacia la izquierda Y baja un pelito hacia la izquierda Ahí directo volamos, ahí directo volamos Muy bien Así que regresamos la deriva Sin cambiar el rumbo, no me cambia el rumbo Igual, como viendo hacia Aqiares Lo quiero como viendo hacia Aqiares, vamos Lindo, muy bien Ya estamos un poquito más cargados Ya se siente mejor esa vela Esa vela viene con más velocidad o con mayor presión Vamos a acostumbrarnos En el frente y hacia arriba hay unos pilotos girando Y vamos a sentir un bien para arriba, es normal Que guapa quiero ver, unas orejas, giro con cuerpo y atamos el rumbo de nuevo y soltamos orejas Excelente, muy bien Ok, vamonos para la zona de aproximación Adito, todavía estás a punto de salir, todavía estamos con tiempo Se va a meter otra nubecilla ahí que tal vez no está, porque sí ¿Qué espero entonces? Bueno, si está listo, busque hacerlo ya Ok, ok Buen vuelo, está listo, muy bien Buen vuelo, está listo, muy bien Buen vuelo, está listo, muy bien Buen vuelo, está listo, la zona de aproximación Te lo voy a dejar a usted, solo corrijo, nada más Cualquier cosa nada más se sale un poquito antes Papá lo están grabando hasta que suena el dron ahí cerca Excelente, Juanpa estás en una muy buena posición Siga ahí, directo, asalto, siga directo Vamos, esa es su zona de aproximación Vamos, ahí periodo de altura y después nos metemos Así se hace, muy bien Aquí el viento está moderado y moderado a suave y muy constante Entonces vea que estás volando muy tranquilo ¡Vamos! 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 A ver si las orejitas, Juanpa ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siga! ¡Viva el autorizaje! ¡Siga! ¡Siga el autorizaje! ¡No la sueltas todavía! ¡Linda! Hacemos un giro con orejas y después las sueltas. Excelente Juan, va muy bien. Este es otro acuerdo, pues si quieres bajar más rápido. Entrando un poquito más de viento, entonces cuando vayas a la derecha vas a sentir que te frena un poquito más. Estamos bien todavía. Ok, vaya devolviéndose. En caso de que lo baje ya estamos aquí cerquita. Arriba, déjenla volar para que se posicione sobre el techo y ahí evaluamos. Ahí hay una descendente, entonces hay que tenerles cuidadillo. Este sigue bajando, vamos a ir al camino y enfrentamos, no pasa nada. Manos arriba, déjenla volar. Ok, ahí está descendiendo, no vamos a llegar, busquen espacio ahí. Listo, ya pasaste bien. Nada más, dale, si un buen suelo. Híjole, ¿qué pasó con el suero?